¡Hola a todos! Espero que estén muy bien. Bueno, pues el día de hoy tenemos un nuevo integrante. Pues como han visto la parte de la colección de reptiles que cada vez es más grande. También nos hemos metido un poco al lado de los insectos. Ya tenemos tres tarántulas. También tenemos mantireligiosa que es la fantasma y la limbata. Y en esta ocasión, bueno, además de los grillos, de los tenebrios, de las cucarachas que tenemos lobster, Madagascar y tubia. Aparte de esos insectos que tenemos ahorita con nosotros. Se nos acaba de incorporar un nuevo miembro que pues es un regalo de Yahvé. Como todos saben, Yahvé es un chavo que me está ayudando aquí con los animales a hacer limpieza, dar de comer, etc. Y pues él hizo un encargo bastante grande de estos animalitos. Y me dijo, oye, pues te encargué una. Así que Yahvé, si estás viendo este video, te agradezco muchísimo. Es un animalito que siempre me causó curiosidad. Y la verdad siempre dije, pues algún día, ¿no? Me gustaría. Pues obviamente me dediqué más a los reptiles, animales un poco más grandes. Pero de verdad que este animalito está muy, muy padre. Entonces se los presento. Este de aquí, mis amigos, no sé si lo diga bien. Pero es un Perifetes forcipatus. Mejor conocido como insecto palo. No es como todos los conocemos estos animalitos. La verdad es que está muy, muy padre. Es un animal, un insecto bastante curioso. O sea, su forma, su anatomía. O sea, completamente estirado. Es una ramita. Es completamente una ramita de un árbol. Está muy, muy padre. Al parecer estos aún son pequeños. Es buen Yahvé me mandó la ficha técnica de estos animalitos. Pues de su dieta, de cómo cuidarlos, de características morfológicas. Entre la diferencia entre un macho y una hembra. O sea, me imagino que Yahvé va a tocar este tema en su canal. Así que no voy a hablar mucho de estos animalitos. Simplemente les puedo decir que está muy, muy padre. Me encantó. Muchísimas gracias Yahvé. Y por lo que me mandó en la ficha técnica de sus cuidados. Son animales bastante fáciles de tener. A diferencia de todos los otros insectos que trono como mantis y tarántulas que comen insectos. Estos animalitos comen hojas. Me dijo que le puedo dar roja de rosa. De las rosas. Este. Eucalipto. Y entre otras. Ahí tengo la. Los nombres de todas las demás plantas que les podemos dar. Así que. Bastante, bastante fáciles de cuidar estos animalitos. No crecen mucho. Las hembras me parece como unos. Diez, doce centímetros. Y los machos como ocho centímetros. Por lo regular en insectos. Las hembras son más grandes que los machos. Está genial. La verdad está muy, muy padre. Es un animalito bastante curioso. Súper quieto. Y por ahí. No sé. No sé. La verdad. O sea. No puedo hablar de mucho del tema. Porque desconozco de insectos. Pero mucha gente. Estos animales. Estos vienen de Indonesia. Pero aquí en México. Hay una variedad de insectos palo. Y por ahí la gente dice que son venenosos. La verdad es que desconozco completamente el tema. Pero dicen que matan incluso a las vacas. O sea. Que yo sepa estos animales son completamente inofensivos. No sé si la gente crea. Tenga esa creencia. Porque los piquen. Porque los muerdan. Ya saben que así dicen. Ese insecto pica. Ese insecto muerde. No sé. No sé. Desconozco. O porque las vacas se los lleguen a comer en el alimento. Pero dicen que hay una variedad de estos animalitos. Que llegan a meter. Que llegan a matar al ganado. Entonces estaría interesante investigar acerca de eso. Y después les paso el dato para conocer acerca de eso. Pero con la cámara no se puede apreciar mucho. Porque no tengo un lente para captar más de cerca. Necesitaría un macro para poder tener más acercamiento hacia este animalito. Y poderle ver la cara. Porque está muy muy curioso. O sea su cabecita. Sus mandíbulas. Está muy muy padre. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a adaptarle a este muchachito. Su nuevo encierro. Ya ve. Pues obviamente le acaban de llegar. Apenas los compró. Me lo mandó en este botecito. Como pueden ver es muy fácil de tenerlos. Ahí tiene incluso un poco de hoja de su alimento que traía. Una servilleta húmeda. Un poco de popó. Todos esos puntitos negros que alcanzan a ver ahí. Es la popó de este animalito. Pero pues lo que vamos a hacer es ponerlo en un botecito más grande. Que de hecho también las mantis ya urge cambiarlas a un espacio más grande. Y pues miren. Tengo estos botes. Que son los botes en los que me viene la mosquita. Con la cual alimentamos a la mantis. Tengo ya tres botes vacíos que ya no me sirven. Afortunadamente no los tiré porque los iba a ocupar con las mantis. Pero pues de mientras vamos a ocupar uno para poder poner a este muchachón. Está bastante bien. Tiene sistema de ventilación ahí arriba. Esa telita. Le vamos a poner ahí unas ramitas secas. Y le vamos a meter su alimento. Aquí tenemos un árbol de eucalipto. Entonces ese se puede alimentar. Siempre va a tener alimento fresco. Y pues para variarle luego le voy a conseguir algunas hojas de rosa, etc. Entonces vamos a lavar este. Vamos a prepararle su nuevo casita. Y dejarlo listo este pequeño. Listo. Esto ya quedó limpio. Aquí ya tengo unas ramitas. Y primero vamos a colocarle una servilleta hasta abajo. Esto nos va a ayudar a mantener la humedad. Bien, bien hasta abajo. Ok. Ahora colocamos las ramitas. Este no va a caber. Ok. Vamos a unas cuantas. Para que se vea bonito. Para que él pueda trepar. Para que se sienta cómodo. Ok. Ahora humedecemos. Perfecto. Y como alimento arranque unas cuantas hojas del árbol de eucalipto. Bien lavadas. Bien enjuagadas obviamente. Porque ya saben puede traer popo de pájaro. O por la lluvia ácida. O puede traer algún fertilizante. Un pesticida. Algo. Cualquier cosa que le pueda hacer daño. Así que simplemente la recorté. Creo que es demasiada. Pero pues se la echamos. Para que tenga bastante alimento. Ok. Colocamos así. Esta ramita incluso la doblamos. Así. El chiste es que este animalito se sienta cómodo. Especialmente estos animales en entornos salvajes. Es muy difícil encontrarlos. Así que. Yo digo que. Ay. Así va a estar bastante cómodo este muchachito. Así que. Así va a quedar. Este nuevo espacio. Vamos a ver que tal. Que tal le parece. A este chiquitín. Al cual. Al cual. Bautizamos como. Mípalo. Así que cuando vengan. Pueden venir. A ver. Mi chimuelo. Y mípalo. Así que. Este muchachito. Andale chiquitín. Andale. Andale. Suéltate. Andale. Eso. Ahí quedó mi palo. Vamos a ver en unos días como va. Si está comiendo. Vamos a checar. Si realmente le agrada este espacio. Yo digo que si. De todas formas voy a preguntarle a Yabe. Pues él. Él va a traer más experiencia. Él va a estar en contacto con la persona que se los. Que se los vendió. Y nos puede compartir. Si. Este espacio está bien. Menos hojas. Menos ramas. Ok. Para tenerlo cómodo este chiquitín. Así que. Ahí así. Esta rama. Quedó muy salida. Ok. Y. Cerramos. Así de fácil se pueden tener estos animales. Mis amigos. Vean. En tan poco espacio. Se puede crear. Pues un. Un pequeño ecosistema para estos animalitos. No requieren muchísimo espacio. No requieren así como la mega vitrina. Obviamente. Lo puedes hacer. Claro que sí. Pero. Estos animalitos en. Espacios así de pequeños. Miren que bonitos se ven. Y tienen todo lo que necesitan para sobrevivir. Humedad. Espacio donde esconderse. Alimento. Temperatura. Pues aquí en la casa tenemos muy buena temperatura. Así que. Siento yo. Que esto va a quedar más que perfecto. Así que. Lo vamos a colocar. Aquí. Junto. A la versi. Y cada vez nos estamos haciendo de más insectos. Qué bonito está. Me gustó. A lo mejor y después le mandamos a hacer uno como estos. Como los que nos mandó mi buen amigo de Chalamandra. Estaría padre. Que de hecho es el chiste. Mandar a hacer varios así. Como les había comentado. Para toda esta pared. Tarántulas. Mantis. Todo lo que sean insectos. Artrópodos. Estaría bastante padre. A la jati jati. Que ya necesitamos. Poner un espacio más grande. Creo que. Aquí esta pared. De puros insectos. Quedaría bastante bien. Así que simplemente era. Este video. Para mostrarles. Un nuevo integrante. Porque pues. Me gustó bastante. Se los quería compartir. Es un nuevo integrante. Del cual. Vamos a aprender bastante. De todas formas. Jálense. Al canal de. De Jave. Que se llama. Biopactly. A lo mejor. No sé. La verdad no sé. Pero lo más seguro. Es que ahí estén platicando. Y hablándonos acerca de estos animalitos. Cuidados básicos. Alimentación. A lo mejor hasta reproducción. Nos van a hablar de su ficha técnica. Más específicamente. Ya saben que yo. Simplemente les hablo. Así de rápido. Este es un insecto palo. Estos son sus cuidados. Y ya. A lo mejor. En el canal de Jave. Quieren hablarlo más detalladamente. A lo mejor. Características de. Machos y hembras. Las diferencias. Estaría padre. ¿No? Entonces. Ya ves. Si estás viendo este video. Que lo más seguro es que sí. Ahí traes otro tema. Para. Para esto. Este animalito. Que ya ven. Nos hablan acerca de cuánto le costaron. Con quién lo compraron. Entonces. Eso. Lo dejamos para el buen Jave. Y mientras. Yo le voy a echar de comer. A mi buen. Peje. Que le compró un charalitos. Que tiene. Un buen rato. Que no come charales. Y vamos a enjugar esto. Y vamos a echárselos. Listo. Ya están todos aquí. Con el buen. Randall. Y pues que se dé un buen festín. Y por acá. Se para estos. Que son como. Carpitas. Estas me gustan un montón. Y estas se las voy a echar al buen chimuelín. Porque. Ahorita que no tenemos filtros. Se está haciendo muchísimo mosquito. Entonces las vamos a echar. Para que se las coma. Bueno. Para que se coma en el mosquito. A ver. Y si no. Ya chimuelín se echará. Un buen postrecito. Con estos bichitos. Pasa chimuelín. ¿Cómo estás gordito? Ahí te van unas carpas. Listo. Pues vamos a ver. Vamos a ver si si se los comen. Y si aguanta. Yo digo que si son bien guerreros. Esas carpitas. Y esperemos que si se coman todo. Toda la larva de mosco. Porque hay bastante. De hecho en la tarde. Cuando fui con Lalo. A recoger. Tuifex para los ajolotes. El mosquito para mis. Mantis. Y que ya vea. Me dio el insecto palo. Fui con Lalo. Y pues le pregunté. Oye. Me gustaría meter allá. Con chimuelo. Algunos peces. Y me recomendó. Que metiera. Cíclidos africanos. Entonces. Próximamente. Vamos a armar bien. El filtro. Para ponérselo a chimuelo. Y si me gustaría. Meter algunos. Cíclidos africanos. Acá con él. Para efectivamente. Que se coman. A todos esos insectos. Y pues que haya un poquito. De más vida. Acá en el estanque de chimuelo. Y vale. Simplemente. Quería mostrarles. Nueva adquisición. Nueva mascota. Nuevo integrante. De la familia. Y pues espero que les haya gustado. Así que los veo mañana. En otro video. Cuídense mucho. Pásen una excelente noche. No olviden que los quiero. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!